Hola amigos, amigas, bienvenidos a Garman Ingress, que nos vamos a hacer un cóctel Manhattan Chocolate Express Echar un par de hielos, ¿vale? Venga, ¿qué nos lleva? Un licor de cereza, que nos lleva media onza de licor de cereza, ¿vale? Media onza Un licorcito de cereza o de guiñasos, ¿vale? También, media onza, venga, un licor de chocolate nos lleva una onza, que son 30 mililitros De licor de chocolate, una onzita, y un bourbon, una onza, bueno, vale cualquier whisky, ¿eh? Yo uso este, pero vamos, porque sabéis que me gusta mucho usar este Batido de chocolate o leche chocolatada, ya sabéis que estos son rapiditos Cuchara Esto es un poquito, ahí, el batido que esté frío, ¿eh? Venga, y le vamos a poner un corazoncito de chocolate Una galletita de estas, mirad, qué cosita más rápida, muy rico, y venga, nos vemos en el próximo vídeo Hasta siempre, chao, ser felices ¡Gracias! ¡Gracias!